En mi casa era una casa donde se hablaba mucho de arte porque mi padre era italiano, arquitecto, pintor y fotógrafo. En el año 55 empecé a tomar unas lecciones de cerámica en Roma y entonces realmente ahí me di cuenta que me interesaba mucho esta actividad. La guerra de Liendan me cambió completamente y me hizo ver la posibilidad, o más bien dicho, ponerla en práctica de utilizar el arte para decir lo que uno piensa. La guerra de Liendan Los grandes pintores que nosotros todavía admiramos hoy con razón, como pintores, como escultores, apoyaron una religión que preconiza la intolerancia y el castigo muy violento a los que no participan de ella. Con respecto a Dios no tengo una relación muy cordial, digamos. Sí, por una parte hago estas obras que tienen cierto cuestionamiento, digamos, o esta opinión sobre la intolerancia, pero por otra parte hago obras que son completamente inofensivas, digamos.